Bueno, de hecho sí sigue que es aquí Pero a ver, no creo que haya algo ¡Ay, qué hijo de perra, bro! A ver Cierro ahí porque no vaya a ser que sí me caiga de verdad No, aquí ya no hay nada Un cofre nada más ¡Ay, mierda! ¡Oh! Pues perlas de Ender, nos viene bien Luma Y... Irrompibilidad 2 Nos viene bien Bala de diamante, tarea completada Bueno, no sé ni qué completamos, pero bueno Es de noche Y ya no hay más a dónde ir Esto ya lo hemos revisado Pensé que iba a haber más, pero ya no Vámonos más para acá Sí, ya todo está revisado No creo que me esté dejando nada ¡Ay, güey! Pues sí me está dejando cosas, ¿eh? Efectivamente me está dejando cosas Esqueleto glacial, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esqueleto glacial, bro Arena de almas Arena de almas ¡Uuuh! ¡Auuh! ¡Ah, que están ahí! ¡Ah, que están ahí! Vamos Vamos ¿Qué es esto? Netherrack Arena de almas Ah, que hay otro spawn aquí ¿Qué es esto? What the fuck Bro ¿Qué era eso? ¿Esto se atacaba ultra rápido? Ay, no le pides madurar Oh, peto de diamante ¿Hola? ¿Aumento de maná? Bueno, sé que es diamante, ¿sabes? Es diamante, no lo llevamos Bloque de carbón Vale Vale, vale, vale Bloque de carbón Hermano Ahí es Un tonel de cosas todavía Y escucho un como voz ahí, ¿eh? Oh, la oputa Vale Fragmentos de Drujmi Hombre No sé para qué nos puede servir eso, ¿eh? Pero Se vienen La regeneración de maná No me interesa, la verdad Ni estas gemas por el momento No me interesa Hostia Bro Que casi me mata Arrar escales Aquí está el otro Joder Hijo de perro Vale Vale Si nos faltaban voces todavía, ¿eh? Y bastantes, de hecho Bastantes, de hecho Vale Vale Vale, vamos a quitar todo esto Muy bien Vale Cositas, ¿no? Tiene velocidad 4, ¿no? Wow A ver Hay cosas que podemos Estaquear De hecho, sí Hay alguien aquí ¿Qué es? Lo vi Joven, lo estoy escuchando Ah, que es otro de estos Venga, joven Acérquese ¿Qué se hizo? No sé, pero se desapareció Tenía daño reflectivo ¿Sabes cuál es la cuestión? Qué bueno No sé qué tanto va a costar ahora esto Pero al parecer Estamos llegando a un punto Donde esto se pone más difícil Y lo digo porque Hay obsidiana Hay obsidiana Bro Apoteosis Es un boss De la apoteosis No se le puede quemar Bro Dios santo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y este que no le puedo pegar normalmente Pues mira que si estaba lleno de voces Hermano No te lo voy a negar Estaba lleno de voces ¿Qué tenemos aquí? Motosierra ¿Quién? Me cago en todo Al menos Al menos le tapamos ahí, bro Al menos le tapamos ahí, bro ¿Y esta sala? ¿Tú abandonada? A ver Hay que tener un poquito de dedos de frente Para saber de que aquí va a haber explosivos Sí o sí O sea, aquí va a haber explosivos Ah, pues no Pues mira, me equivoqué No hay explosivos ¿Qué es esto? Gema fuente Oh Pues me llevo la gema fuente, ¿eh? Al parecer Al parecer se ve Algo que cuesta ¿Qué más me llevo? Es que ya no tengo espacio, ¿eh? Voy a dejar esto Hostia No, los libros no Los libros me los llevo Porque son cosas que Que cuestan obtener Vale Uy, güey Este que Poder, hermano Siempre me asusto Regeneración de mana 1 Uy, hostia Bueno, esto lo vamos a ir Stackeando Porque se puede stackear Eh, todo lo demás que se quede, ¿no? Sé que no No quiero seguir ahí Pues mira Yo sinceramente pensé De que Ya había terminado Pero al parecer Estoy empezando En la cueva He de decir También Uh A ver ¿De dónde es esto? He de decir también De que ya no me dieron Símbolos de valía Me cago Ya no me dieron símbolos de valía A ver Y yo pienso Que los símbolos de valía Que los símbolos de valía Los dieron al principio Por lo mismo De a dónde Estábamos bajando O eso quiero pensar Mira, este que me siguen dando más cosas Me siguen dando más cosas, bro Propulsión acuática ¿Ves? Este que me están dando demasiado aquí Así que yo digo Que va a haber algo tocho ¿Eh? Va a haber algo tocho Tocho Efectivamente Buah Uff Casi morimos, bro Vean, crack Pero ¿Qué me están tirando? Uy, uy, uy What the fuck Bro, 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 bro Casi muero, eh Casi muero, eh Fuera de joda Casi muero, bro ¿Qué es esto? Ladrío del nerd ¿Para qué quiero yo ladrío? Ay, Dios Si muero, bro Eh, bro Yo creo que deberíamos ir a agarrar corazón O sea Deberíamos ir a colocar los corazones, eh A ver A ver Zombies Si te quedas de zombies Generador de zombies Ay, Dios Ay, Dios Esto no sé Que les piga Esta salvaje, eh Para Eficiencia 3 Bueno Caída de pluma 3 Oh, qué buena Qué buena, eh Una etiqueta de free Solo tiro Eh, no sé qué tirar Vale esto A ver Tiramos esto Bueno Bueno, sé que esto ¿Para qué? ¿Sabes? Esto también ¿Para qué? Este, que hay cosas Que estoy aguardando A lo tonto Mira Ladrillos estos Andes Landecitas Y esto sí Lo tengo que guardar Vale, esto también Vale, tenemos Unos pocos espacios Que podemos aprovechar ¿Ok? Ok Efectivamente Se está complicando Esto, eh Buah, hermano Generador de zombie A ver Quitamos esto Vamos Pero estoy subiendo Mucho nivel Aquí, eh Perfecto Lo tenemos Hermano Un generador Más Ahí ¿Qué es eso? Diamante Creo que es, ¿no? Wow Y pues estamos recibiendo Más libros Bro, sé que O sea, son cosas Que yo ni quiero Y me siguen dando Perdición de los saqueadores Bueno Ese lo dejamos Porque ya ¿Para qué sabes? Vale Aquí me va a salir Aquí me va a salir un boss Me lo aseguro Ah, pues no Protección 4 Incremente el daño Producido a los artrópodos Warman Warman Uy, 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 uy ¿Qué es eso? Uy Te lo juro Buena señor ¿Qué trae usted para vender? Pues nada Un collar Tinte morado Eh, los cuernos Los cuernos que te puso Tu ex En fin Pues mira ¿Vieron? Cositas ¿Ah? Frasco de con experiencia 25 Esto lo dejo ¿Qué más dejo? Esto también Esto ya ¿Para qué sabes? Teniendo esto Y ¿Qué dejo más? Tiro esto ¿No? Tiro esto Y Vamos Estaríamos aquí ¿No? Bueno, bro Espero que ya no haya nada más La verdad O sea Yo voy Con la esperanza De ya no tener que encontrarme Nada más Que hacer La verdad Pues bueno Creo que Estamos llegando Ya al punto Donde ya no va a haber Más Para abajo Así que Ah Generador de Enderman Oh Oh Pues mira Lo que te digo Vamos a dejar Ese Spawner Ahí Zanahoria Que son Diez Esto Son Treinta y siete Nos vamos a echar Los frasquitos De una vez Vamos 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 Nivel Casi Cuarenta Irrompibilidad Tres Y pues ¿Qué más Hacemos? A ver Esto lo tiro Esto también El colmío Este Lápiz Azul Y también Lo tiro Y Hacemos Esto aquí Y Vale Creo que Estaría No La pluma Me la llevo Ok Estaríamos Por esta área Pero creo que Es el capítulo Donde creo que Hemos salido un poco Más chetos De lo normal Vamos a ver aquí ¿A dónde más tendría que haber ido? Aquí no Esta área Hostia bro Este que escucho Que se pegan con Ardo Ahora Vamos Joder Vamos 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 Joder Hermano Te lo juro que estoy Medio nervioso A ver Vale Regresémonos Aquí es donde ya vine Vale Vale Uy Hombre Venga 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 Me he encerrado Yo solo Hombre Lo que me hacía falta Volverme a cerrar Vamos a morir Vamos 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 Wow Ehh Pero efectivamente necesitamos ir a casa Necesitamos ir a casa, necesitamos ir a dejar estas cosas Necesitamos ir a dejar todo, 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 todo Todo, absolutamente todo Ya no sé ni cómo salir de aquí Ay Dios, ya me puse nervioso Ehh bro A ver, pero creo que aquí Creo que aquí no, ¿verdad? No, 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 aquí no, aquí ni de locos Esta es la otra bajada Ahí está Tengo a su madre el zombi Vale Es por ahí, a ver voy a subir por aquí Ahora sé que Wow Nunca pensé que se me iba a complicar De tal manera, ¿eh? Pero ojitos Te lo juro que no pensé que se me fuera a complicar, brother Ahora, ¿cómo subo? Vale Ya sé por dónde estoy aquí, ¿eh? Ya sé por dónde estoy aquí Tengo que buscar una subidita por aquí Vale Y ahora aquí Creo que es de dónde venía Efectivamente Ah no, aquí no es Es aquí, ¿no? Sí, creo que sí Sí, sí, sí Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Vale, ¿de aquí? No sé ni para dónde es, ¿eh? Dice que Te lo juro que hubo un momento donde me puse tan nervioso Y sigo todavía nervioso Lo bueno es que Por lo que estoy viendo arriba en el mapa Dice die time O sea que es de día Ahorita Así que podemos salir Tranquilamente Bro, o sea ¿Has visto? El nivel que hay ya, ¿no? O sea, con razón Nos dieron tantos símbolos de valía Hombre, el que me faltaba aquí enfrentarme Con razón me dieron el símbolo de valía Demasiados Porque Ese quebró Para todo lo que hay que enfrentarse Madre del amor hermoso, ¿eh? Vale Vamos a hacer TP aquí Nada más Matamos a este Porque si no Después no nos va a dejar en paz Y aquí estamos Uf Mira que somos Nivel casi 40, bro Nada Vamos a decirle Literalmente A ver Next Casa Cuatro Vale Aquí tenemos No, la estatua maligna No Es esta Bro, a ver ¿Tú qué das? Es que no me das nada Me estás quitando espacio Aquí en mi casa Tal cual Ya Suficiente Vale Nos dieron Bueno Iba a decir el número Pero era 100 Símbolos de valía Más 6 Ok A ver Corazón Sí, ¿no? Bien Nos vamos a colocar una fila Lo demás va a ser Estamina Estamina Muy bien Más 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 Estamina Para poder Correr ¿Eh? Se desbota De vigor Vale Pues ya no podemos Más Estamina Vale Nos quedaron Solo dos Que para correr Lo tenemos A full Bro, bro, bro Que corremos Casi Infinitamente Mira, mira, mira Mira, mira Qué guapo Bro Qué guapo Qué guapo Hermano Vale Y La vida No la aumentamos Al máximo No sé cuánto Tengamos de vida No, no nos dice Cuánto tenemos de vida De máximo Pero, bro Está Hago de esto O sea Y todavía Nos falta más Por ver De esa Dungeon O sea Tengo grabado Una hora Veintiocho Y la Dungeon Está Tocha Hermano Nos falta más Por ver Gente Vamos a dejar Hoy el capítulo De aquí Sé que todavía Nos falta verla Dungeon Pero entonces El capítulo Se nos va a hacer Un poquito más largo Así que Lo que voy a hacer Es que voy a preparar Más mochilas Voy a preparar Unas dos mochilas Más o tres Voy a preparar Sus mejoras De espacio Obviamente Y Tiene nada más Que decir Si nada más Cállate Gente Muchísimas Gracias Por pasarte En este capítulo El día de hoy Mira de que Íbamos Literalmente Sin esperar Nada Porque yo dije Mira Voy a limpiar Las primeras Tres Las primeras Dos Sé que no hay Tanto luz Bueno Y Ya Los demás Nos va a tocar Luz 8 Y mira Elevados De corazones Armaduras Encantamientos Símbolos De valía Hasta Desbordarse En fin Gente De verdad Muchísimas gracias Les mando fuerte Abrazo Te psicológico Un fuerte A besote Nos vemos En el próximo Directito En el próximo Capítulo Y nos vemos Hasta la próxima Gente Bye Chau